The Room fue una película estadounidense estrenada en 2003, protagonizada, dirigida, producida y escrita por Tommy Wiseau, y es considerada por muchos medios como la peor película de la historia. Sin embargo, es una película con un fenómeno fan increíble, que ya quisieran muchas grandes producciones. Algunos de estos fans reconocieron haber visto la película más de 100 veces. Entonces vamos a analizar por qué The Room es tan mala pero a la vez tan querida. El hecho de que la crítica la considere una mala película es un hecho mucho más fácil de entender. Empezando por las pésimas interpretaciones. Las escenas de sexo a cámara lenta e innecesariamente largas, y con esto me refiero a 3 minutos de lo que se está viendo en pantalla. Os lo voy a ahorrar. Porque la economía narrativa no existe en esta película. Tenemos escenas excesivamente largas sin ninguna relevancia narrativa. Por ejemplo, estas en las que Mark y Johnny juegan al fútbol americano en un parque. No aportan nada a la historia. De hecho, ni siquiera se escucha el diálogo entre ellos y casi pareciera que son personajes secundarios. Incluso vemos lo que piden estas personas antes de que aparezcan los protagonistas. No sabemos quién es esta gente, pero sabemos lo que piden. Igual que no sabemos quién es esta gente que se cuela en el apartamento a darse el lote, ni sabremos nunca quién es este hombre que al final de la película decide darle consejos de matrimonio a Lisa. Pero sobre lo malo de la película ya se ha hablado mucho en los medios. Entonces la pregunta que surge es ¿qué es lo que la hace una película tan querida? Primero de todo, hay que decir que no todo es aleatorio y casual, empezando por el espacio. Hay una clara asignación de espacios a cada tema de la película. El piso de arriba está reservado solo para el sexo y la muerte de Johnny. Es el único espacio donde vemos escenas a cámara lenta. El piso de abajo está reservado para cotilleos y conversaciones con amigos. Todo relacionado con la infidelidad de Lisa a Johnny. El ático, por otra parte, está reservado para problemas de amigos, concretamente de Greg y Danny. Mientras que por último, el exterior está reservado para lo irrelevante y lo banal, como jugar al fútbol, comprar flores o tomar café. Vamos, que dentro del sinsentido de la película hay un cierto orden, porque esta asignación de espacios a temáticas hace que el espectador sienta un poco natural que cada cosa pase en cada sitio. Y otro elemento que pone un poco de orden narrativo son los colores del vestido de Lisa, que suele llevar el rojo o el negro. Es decir, en esta película hay un lenguaje cinematográfico básico que transmite sin palabras y hace que la película no sea, como os he dicho, un puro sinsentido. Y esto ayuda al espectador a seguir la narración y a transmitir sin diálogo. Pero no son solo esas las características que hacen de The Room, una película mala distinta al resto de películas malas. Otra, por ejemplo, es el equilibrio entre melodrama y costumbrismo. Enlazando con el tema de la asignación de espacios, en The Room hay un equilibrio justo entre escenas interiores, rodadas en estudio, exageradamente íntimas e intensas, y escenas costumbristas, rodadas en exteriores, tranquilas, en las que se juega al fútbol americano en un parque. Este equilibrio separa The Room de un melodrama exagerado y de una película en la que no pasa absolutamente nada. Y esta combinación es algo muy carismático y encandilador para el público. Igual que otra muestra de carisma es hacer apartes en escenas. Pero si hablamos de carisma, un elemento que atrajo a tantos fans a esta película fue el personaje de Johnny. La historia de Johnny es la del héroe romántico que al final de la historia se suicida por amor. Una historia que se ha contado muchas veces. Y además, todos los personajes se encargarán de recalcar lo buena persona que es. Pero toda esta historia está construida para que no acabemos de empatizar con él y para que no nos dé excesiva pena cuando muere. De hecho, un rasgo característico de esta película es que está construida de manera que no nos identifiquemos con ningún personaje. Y esto hace que el espectador se pueda reír sin problemas del melodrama, ya que hay esta separación entre él y la historia. Y es que se le da la misma relevancia dramática a los asuntos banales, un drama de Johnny que no se siente respetado en su trabajo o que la madre de Lisa tiene cáncer. Y lo peor es que esta falta de empatía y sensibilidad ante eventos dramáticos no solo la va a sentir el espectador, sino es que también la muestran los propios personajes de la película. En definitiva, que el espectador no esté involucrado en la historia hace que pueda fijarse entonces en las múltiples peculiaridades de los personajes, que no son pocas. Y si juntas esto con los elementos de espacio, carisma narrativo y de personajes, equilibrio entre intensidad emocional y costumbrismo surge de Room, que es un intento de melodrama tradicional con elevadas intenciones artísticas, pero con una trama llena de elementos incoherentes, actuaciones forzadísimas y diálogos surrealistas que hacen de esta una película única. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!